Punto decisivo, sé lo que debemos hacer Entramos full B larga o full B corta, es que B corta no lo veo Si puede poner nuestro bristo en un pasillito cuando vayamos a entrar, vale Aquí así de humos Y de camino sí, que plante después el muro sí Vamos full, vamos full, arma en mano Muro, 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 muro Analizando entorno 126 Digo, 10 Joder, bablas Vámonos